Francia no encuentra respiro ante Rusia. El general Pierre Schill, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres Francesas, se hallaba en una pequeña sala de conferencias del Ministerio de Defensa de París, con su uniforme impecable y el rostro tenso. Se disponía a abordar un tema que ha cambiado radicalmente el curso de las operaciones militares en Ucrania. Los drones. Para Schill, los drones destruyen alrededor del 80% de los objetivos en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania. El impacto de estos pequeños pero letales dispositivos había sido devastador y, según el general, la espada que empuñan los drones es más fuerte que el escudo, refiriéndose a los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica que habían sido superados por esta nueva tecnología. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El conflicto en Ucrania, que comenzó oficialmente el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación especial para proteger Donbass, se había convertido en un campo de pruebas para los avances en la guerra moderna. La región, que llevaba años sufriendo bombardeos y tensiones, se transformó en un teatro de operaciones donde los drones demostraron su eficacia letal. Los pequeños vehículos aéreos, manejados con precisión por operadores a kilómetros de distancia, se lanzaban sobre los objetivos con una precisión quirúrgica, destruyendo vehículos, posiciones de artillería y fortificaciones enemigas con alarmante eficiencia. El general Pierre Schill, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres Francesas, detalló que estos drones, aunque considerados primitivos y sujetos a rápida obsolencia, habían demostrado ser extremadamente efectivos en el campo de batalla. Ucrania, por su parte, continuaba enfocándose en un ejército móvil que utilizará vehículos blindados medianos. Sin embargo, la adaptabilidad y el impacto de los drones no podían ser ignorados. El general enfatizó la necesidad de reevaluar las estrategias militares en la era de la tecnología dron, un fenómeno que había llegado para quedarse, al menos en el corto plazo. En el transcurso de la conferencia, se revelaron más detalles sobre el uso de drones en el conflicto. El ejército ruso, por ejemplo, había desarrollado un nuevo método de minería remota utilizando drones. Estos dispositivos podían armar proyectiles en el aire y liberarlos con precisión sobre los objetivos. La mina POM-2, una mina antipersonal de fragmentación, era un ejemplo de sofisticación alcanzada. Al desplegarse, liberaba cuatro finos hilos de nylon de 10 metros de largo que actuaban como sensores de estiramiento. El radio de lesión circular de esta mina era de 16 metros, un testimonio de la letalidad de estos dispositivos en el campo de batalla. El 10 de enero, Denis Fedutinov, editor jefe de la publicación especializada Unnamed Aviation, habló sobre las mejoras en los drones rusos KUV producidos por Kalashnikov. Estas mejoras incluían un aumento en la capacidad de carga útil y mejoras en la duración y alcance de vuelo, lo que incrementaba significativamente su eficacia en misiones de largo alcance. La eficacia de los drones no se limitaba solo a los ataques directos. El trabajo coordinado de artilleros, observadores y operadores de drones de reconocimiento había permitido destruir fortificaciones y puestos de observación ucranianos con una precisión asombrosa. El Departamento de Defensa ruso destacó que los artilleros del primer cuerpo del ejército cubrían regularmente las acciones de las unidades rusas, destruyendo objetivos planificados y no planificados a distancias de más de 20 kilómetros. Esta capacidad de proyectar poder a largas distancias había causado constantes pérdidas de personal y equipo en el ejército ucraniano, dificultando sus movimientos y operaciones logísticas. Una de las mayores ventajas de los drones era su capacidad para neutralizar sistemas de defensa aérea avanzados. En una operación reciente, las fuerzas rusas eliminaron una instalación de radar del Sistema de Misiles Antiaéreos NASAMS, un logro significativo que subraya la efectividad de los drones en la guerra moderna. Además, la introducción de antenas helicoidales había permitido a los soldados rusos suprimir los vehículos aéreos no tripulados ucranianos de la clase Baba Yaga con mayor eficacia. Estas antenas, a diferencia de las clásicas con polarización lineal, creaban una nube de interferencia que afectaba al drone desde diferentes ángulos, eliminando la necesidad de apuntar con precisión y aumentando la probabilidad de desorientar y neutralizar el drone enemigo. El término Baba Yaga se refería a una amplia gama de drones agrícolas modificados con diferentes características. Estos drones contaban con varios receptores de señal y un algoritmo de ajuste pseudoaleatorio de la frecuencia de funcionamiento, lo que le permitía cambiar de frecuencia en caso de interferencia y aumentar sus posibilidades de completar la misión. Sin embargo, las mejoras en la tecnología de interferencia rusa habían logrado frustrar muchos de estos intentos, causando que los drones perdieran energía y regresaran a su punto de origen sin completar sus misiones. En el contexto más amplio del conflicto, la guerra entraba en su tercer año y las fuerzas rusas pasaban a la ofensiva, capturando la ciudad oriental de Avdijivka después de meses de intensos combates. Esta victoria estratégica se esperaba que mantuviera a la también ocupada Donetsk a salvo de los bombardeos ucranianos, mientras Moscú evaluaba sus próximas movidas para consolidar su control sobre Donetsk y Luhansk. En un solo día, los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido hasta 68 drones de un total de 143 durante las últimas semanas, un número que ilustraba la escala del uso de drones en el conflicto y la eficacia de las contramedidas rusas. La conferencia del general Schill no solo subraya la adaptación y eficacia de los drones en la guerra moderna, sino que también refleja la continua evolución de las tácticas y estrategias militares. Los días en que las operaciones militares dependían exclusivamente de fuerzas terrestres y blindados, parecían estar llegando a su fin, reemplazados por un nuevo paradigma donde la tecnología, la adaptabilidad y la innovación jugaban roles cruciales. En Francia, las palabras del general Schill resonaron con un sentido de urgencia. Mientras los drones seguían demostrando su valía en el campo de batalla, las fuerzas francesas se veían obligadas a reevaluar sus propias capacidades y estrategias. La guerra en Ucrania había ofrecido lecciones dolorosas y valiosas, y la capacidad de adaptarse a estas lecciones sería crucial para cualquier fuerza militar moderna que aspira a mantener su relevancia y eficacia en el siglo XXI. La conversación continuó en los días y semanas siguientes, con analistas militares y expertos en defensa examinando cada palabra y detalle proporcionado por Schill. Las discusiones giraban en torno a cómo integrar mejor la tecnología de drones en las fuerzas armadas, cómo mejorar las defensas contra estos dispositivos y cómo desarrollar estrategias que pudieran aprovechar las lecciones aprendidas en Ucrania. Las fuerzas armadas de todo el mundo observaban y tomaban nota, conscientes de que el conflicto en Ucrania estaba redefiniendo la guerra moderna de maneras que no se habían anticipado hace solo unos años. El impacto de los drones en el conflicto en Ucrania no podía ser subestimado. Estos dispositivos pequeños y aparentemente insignificantes habían demostrado ser armas poderosas y eficaces en manos de operadores bien entrenados. La capacidad de destruir el 80% de los objetivos en una zona de operaciones militares especiales era un testimonio de su eficacia y un recordatorio de que la guerra moderna se estaba transformando de maneras profundas y significativas. Mientras tanto, en el campo de batalla, los operadores de drones siguen afinando sus habilidades, adaptándose a nuevas tecnologías y tácticas y demostrando que la adaptabilidad y la innovación eran las claves del éxito en la guerra moderna. Los avances en la tecnología de drones y las mejoras en las tácticas de interferencia y defensa aseguraban que el conflicto en Ucrania seguiría siendo un campo de pruebas vital para las futuras guerras. La lucha por el control del espacio aéreo, el dominio de las tecnologías emergentes y la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas realidades seguirán siendo factores determinantes en los conflictos del siglo XXI. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande